Buenas noches, Presidente, y buenas noches, compañeros Ediles. Como primer punto, debo agradecer al Edile Gardo Lerena por ser quien confió en mí y me dio la oportunidad de estar hoy como Edile de esta Junta Departamental de Durazno, representando al Departamento de Durazno y a mi ciudad del Carmen. Sin duda, marcó una época, siempre tratando de que gente joven se involucre en la política departamental. Su legado quedará en la mejor historia de nuestro departamento. Como segundo punto, quiero plantear un tema que preocupa mucho a la gente de nuestra ciudad, del Carmen. Es la falta de personal en el municipio del Carmen. Tan grave la situación que se tuvo que parar a un funcionario que maneja una maquinaria vial para cubrir un puesto y hacer una reducción en el cementerio local con el respeto que la situación amerita. Otro ejemplo es el caso de la funcionaria que se encarga de la caja del municipio, quien está saturada por la cantidad de trabajo que tiene, en más de una oportunidad ha tenido que cumplir hasta tres funciones diferentes, tareas que no son de su competencia. Si será grave la situación, que he visto que el mismo alcalde se dedica a cortar pasto. Los choferes deben cumplir tareas en otras áreas para cubrir la falta de personal. No hay suficiente gente para limpieza de espacios públicos. Falta personal en el comedor municipal. Si bien algunas de las personas que trabajan para jornales solidarios han dado una buena mano, el día 28 de febrero de 2023 terminaron su contrato. Quizás si se dieran vacantes, se podría hacer un relevamiento de los que desarrollaron tareas y cumplieron en buena forma para darle oportunidad que trabajen para el municipio. Hay solo un albañil disponible. En general, falta un promedio de dos o tres funcionarios en cada una de las dependencias del municipio. Y debe tenerse en cuenta que se han jubilado varios funcionarios y a esto debemos sumar los que están con licencias médicas. En general, según lo que observé y posteriormente conversé con el alcalde, faltan 10 a 15 funcionarios para que se puedan cumplir las funciones con normalidad. Quiero mis palabras pasen al Ejecutivo Departamental, al Consejo de Ciudad del Carmen y a la Comisión de Haciendas. Muchas gracias, Presidenta. Gracias.